El teatro Sergio Magaña recibe un espectáculo que retrata lo que sucede en espacios como los gimnasios, creando así ambientes y situaciones con un juego lúdico. La llamada Afuera, reconstrucción de una obra, pertenece al director Nicolás Poggi, aunque la autoría es defendida por una creación colectiva. Cinco actores en escena son en realidad un grupo de jóvenes y artistas escénicos realizando el montaje de una obra poco recordada que tiene sus orígenes en Argentina. Por favor. La puesta en escena se presentará todos los martes y miércoles del 18 de agosto al 2 de septiembre de 2015. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de Víctor Hugo López. Notimex.